Y hola chicos, somos un nuevo video de este video sobre como descargar o como obtener el Destiny 2 Vamos allá, vamos a Google, vamos directamente a Google Acá descargar el Destiny 2 Esto está disponible hasta el 15 de este mes, creo que es Vamos a Blizzard Vamos a Blizzard Vamos aquí, Blizzard Entramos a Blizzard ahora Ya en mi cuenta, aquí en mi cuenta le dan O si no es de cuenta Si no tienen una cuenta, tienen que crear una cuenta, le dan a crear una cuenta Aquí ponen el país que está, yo estoy en Estados Unidos, su nombre, apellido, mes de nacimiento, año Dirigiendo el correo electrónico, contraseña, hacer una pregunta secreta, le dan a crear cuenta Y como tengo una, le voy a dar a iniciar la sección Le damos un momento, vamos atrás, mi cuenta, iniciar la sección Deme un segundo, voy a ponerle la escena de oscuro, un momento, ya estoy aquí Ya iniciado la sección, le dan aquí Como yo tengo capa de grade, le damos aquí, a mis regalos Entonces en mis regalos le aparecerá, de mismo momento No tengo regalos, porque ya los reclamé Pero en mis regalos le aparecerá así Pero hay que enfocar un poco, enfoca, enfoca Le aparecerán así, le tienen que dar a canjear Como ven ahí Perdonen Enfócate, enfócate Vamos, enfócate cabrón A esa cosita azul A esa cosita azul le dan a canjear Ok, después que lo canjean Le va a aparecer así Con una pestañita de que lo han reclamado Entonces le dan a juegos A mis juegos Opciones de cuentas a la sección Juegos Eh chicos, perdonen Blizzard Ver listo Ver todos los juegos Vamos allá, vamos allá Noticias, asistencia Opciones de cuentas Vamos allá Blizzard.com, creo que es Denme un momento chicos ¡Suscríbete al canal!